Este martes el municipio de Algarrobo celebrará el Chavo Agosto. Este tradicional evento tiene por característica dejar los días fríos y un mes que se ha transformado en emblemático y de cuidado para los adultos mayores, sobre todo por el frío de sus mañanas y por las tardes. Es por ello que el alcalde hace un alcance de la importancia de dar este espacio a este segmento importante de la población algarroina. Así que están invitados todos los adultos mayores de la comuna. En general siempre se hace invitación a los clubes de adultos mayores, pero la invitación también está abierta para adultos mayores que no pertenezcan a clubes y que también quieran asistir, que es a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Pacífico. Distintas actividades estarán presentes este día, así que la invitación es a no perderse estos momentos y seguir contagiados con la llegada de la primavera.